Me gusta echar de madre con todos mis amigos Estar con mujeres beber cerveza y vino Donde quiera que voy todos me reconocen como un buen amigo Todos me llaman el flaco porque desde muy morro nunca me he ahuevado A todos los problemas siempre he salido adelante Y con la frente en alto y venga lo que venga Me gustan los negocios siempre he trabajado Todo lo que tengo a mi me ha costado Hoy tengo la dicha de haberlo sudado Nadie me lo ha regalado Este trabajo no es fácil se arriesga el pellejo Vivir uno acelerado Pierdes amigos y hermanos también camaradas Y solo nos queda tener que aceptarlo No todo en la vida es el jale siempre está la familia Mi vida son mis hijos, mi esposa y mis padres El que se meta con ellos nunca viviría para contarlo Ya con esta me despido Ya les canta este corrido Del vetado del flaco El que es un buen amigo Siempre anda al cien En su troca blanca recorriendo camino Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.